Rara de cojones en todos los sentidos. De verdad, en este año he hecho un montón de cosas, he innovado en mi vida bastantes otras y la verdad es que he vivido cosas que me han marcado bastante. Y una de ellas recientemente y tristemente ha sido, bueno, hace un par de días. No voy a contar tampoco muchos detalles porque esto no es un vídeo diciendo qué coño me ha pasado, sino por qué coño estoy aquí. Es quizá una buena pregunta. Vamos a ver, chicos, no he tenido una buena temporada y no mentiría si ahora me pusiera con una especie de alegría suprema youtuber sacada de la nada y os dijera Oye, chicos, venga, voy a grabar, voy a estar optimista como siempre y voy a tratar de hacer los vídeos planos que hago siempre. No, tengo intereses y tengo, digamos, una necesidad en volver a hacer eso, pero no por la costumbre, no por seguir una costumbre que llevo hecho varios años, sino por tratar de hacer algo que hacía normalmente y que me resultaba hasta cierto punto gratificante. Vamos a ver, chicos, lo que ha pasado estos días ha sido, bueno, un conjunto de caos. Es que no voy a decir que haya sido un caos. Ha sido un conjunto de caos. El caso está en que principalmente, hablando de Twitter, ya que, insisto, una y otra vez que todos vosotros me sigáis en Twitter, que por ahí suelo decir cosas relacionadas con mi canal, está muy bien. Todo este mes que os lleváis comiendo de comentarios ha sido lo más off-topic del mundo. Lo único interesante que ha habido ahí es el cambio de gráfica, que ya hablaré de ello más adelante y ya dedicaré un vídeo entero a eso. Por ahora, quiero hablar con vosotros. Todo lo que ha pasado estas últimas semanas han sido un cúmulo de cosas y es probable que cierta información o ciertas cosas que se han sacado de ahí no tenía por qué haberlas dicho. De hecho, es más, no he dicho absolutamente ninguna información privada directa, pero sí que es cierto que ¿para qué coño contar mi vida? O sea, estoy aquí en YouTube hablando de lo que coño me ha pasado y creo que más bien no pude interesar a mucha gente. Y en esto, pues todos estamos de acuerdo. Lo único que queremos ver es que estemos felices, que podamos subir gameplays y demás. Pero es que hay ciertas cosas que chocan con mi estilo simplemente, chocan con mi forma de ser. Y yo no voy a fingir estar feliz cuando no puedo estar feliz por una temporada. No voy a fingir hacer el trabajo bien cuando no puedo hacerlo. En el momento en el que esté optimista o saco un puto vídeo como el de Apocalipsis de Grand Theft Auto, me dedico 30 horas a ello y me da igual los comentarios que me soltéis. Tendré ganas de hacer una parte 2 o tendré ganas de hacer alguna saga de alguna cosa. Pero todo ese esfuerzo no es en vano. O sea, yo necesito tener una motivación detrás o un estado anímico detrás que sea el suficiente como para poderlo hacer. Y eso es lo que ha pasado. No quiero alargarme porque sé que mis vídeos de vlogs son de decir muchísimas cosas y para acabar en prácticamente nada, pero he estado así por mi estado de humor, no por otra cosa, por lo que ha pasado durante este tiempo y porque han llegado una serie de días en los que tenía una serie de presiones y unas circunstancias en las que no he podido ser simplemente yo mismo y me han jodido. O sea, os voy a decir sinceramente, no es la mejor forma de decirlo. A mí me han dado por el culo por todas partes estas últimas semanas y no os voy a contar tampoco la historia completa, pero ha pasado un poco de todo, digamos. Desde tener presiones a algo que me lleva persiguiendo años y años hasta, mira, no poder hacer realmente lo que me haya gustado durante un periodo, no poder haber estado satisfecho conmigo mismo durante una temporada. El hecho de haber cortado con una de mis... Bueno, no, una de mis, no, ¿qué cojones? El hecho de haber cortado con la única relación seria, pero seria de verdad, que he tenido hasta la fecha. Y un montón de cosas. O sea, chicos, se me ha juntado simplemente un montón de mierda, digamos, que no la quería en ningún momento, no me esperaba que iba a llegar ahí en ningún momento, y me ha pillado y me ha dado pero bien. Además era un momento curioso, porque estaba por aquellos días, digamos, que yo estaba... Tenía la oportunidad, tenía, digamos, el momentazo de poder estar solo en casa y dedicarme plenamente a lo que yo quisiera, y poder hacer las cosas bien y organizarme conmigo mismo, vamos, poder seguir un orden y hacer las cosas bien. Oye, era una oportunidad cojonuda. Podía haber aprovechado todo ese tiempo, podía haber hecho un montón de vídeos, podía haber estudiado también a parte de las cosas que tenía, y podía haber estado genial. No ha ocurrido así. Me han golpeado de que he hecho en un momento en donde no tenía ningún tipo de estabilidad y... Oye, estas cosas, quieras o no, van a marcarme durante unos cuantos días. No estoy precisamente de buen humor por esto que llevo todavía, porque es algo que todavía llevo encima. O sea, entender que es algo que es más bien grave dentro de lo que es mi vida y... Oye, tardaré bastante en superarlo. Y honestamente soy de este humor en YouTube, pues, porque tengo que dar esa apariencia de vlogger y tengo que fingir ser algo que no soy. Pero yo os digo una cosa, chicos, si yo nunca en mi puta vida voy a subir algo cuando no tenga ganas de hacerlo. Si tengo ganas de hacerlo ahora es porque quiero dar el paso y porque quiero, bueno, volver a replantear las cosas un poco, no sé. Bueno, llevamos prácticamente un mes sin subir ningún vídeo al canal y yo ya os había traído cosas que eran bastante grandes. O sea, iba a empezar... O sea, empecé, perdona, de hecho, una serie que me llevó prácticamente casi 50 horas de trabajo empezarla, pensarla, decidirla hacer, retocarla, no sé. En fin, entre una cosa y otra he aprendido de todos mis fallos, he aprendido de todos mis aciertos, sé lo que está bien dentro de lo que he podido hacer. Y quizá eso también se pueda aplicar a otras cosas. Bueno, he aprendido en estas últimas semanas bastantes cosas. Desde luego, agradables no creo. Pero, oye, las he aprendido, chicos. Y a partir de ahora, pues, supongo que me iré con un ojo también. Porque es cierto que más que el tío que sube vídeos a YouTube, lo importante es lo que haya detrás de ese tío. Y yo he sido una persona ahora mismo, pues, bastante descuidada en muchos aspectos. Y eso me ha pasado factura. Me ha pasado factura porque, quieras o no, pues, tenía, podía haber evitado cosas que han pasado o todo lo contrario. Podían no haberme afectado de esa manera. Lo han hecho porque simplemente soy así. Y no tengo muchas más explicaciones que darnos, chicos. Lo que pasa es que durante estos últimos días no ha salido nada, nada bien. No ha salido nada derechas, nada, absolutamente nada. En primer lugar, no es solo el cúmulo de cosas que ya hayan ocurrido. Sino porque me han pillado en unas circunstancias en las que no tenía tampoco ayuda en ese momento. Y creedme, y os digo una cosa. Vosotros que os tiráis la puta tarde viendo vídeos. Y en muchos sentidos, pues, podéis gastar la mitad de la tarde ahí. O podéis salir luego a la calle y, mira, podéis hacer lo que os haga los cojones. No hay nada más horrible que no poder contar con ayuda en el momento concreto en el que te pasa algo. Y ya os digo que eso... Vale, días después, vale. Está muy bien. De hecho, el mero hecho de contar con gente en sí está genial. Está genial. No, ¿quién lo iba a decir? Oye. Pero... El hecho de que cuando te ocurra algo, como me pasó a mí, no tengas ayuda o no tengas a nadie que te ayude a contrastar eso, jode mucho. Y más en las circunstancias en las que yo me encontraba. Os digo, he estado solo en casa durante unos cuantos días. Y... Al principio de puta madre. Oye, estaban los primeros días que no me podía creer de Oye, que he estado yo aquí, que no sé qué, no sé cuántos, que puedo hacer esto y tal. Y oye, que podemos animarnos a cualquier cosa. O sea, no grababa vídeos, pero aún así, mira, estaba feliz. Podía hacer yo lo que quería de momento y sabía que cuando me llegara el momento de organizarme, lo iba a hacer. Esto estaba muy bien. Al cabo de diez días decidí cambiar el escritorio al salón, que fue cuando monté el último director que veis en mi canal, ahora mismo. El de Rocket League. Y ahí me visteis, pues mira, como estaba jugando con los planitos estos de la luz, que será muy bien, que es muy gracioso, que si toco las lamparitas, que si estoy en medio una zona donde puedo hablar tranquilamente. Y no sé, que sea un cambio radical a todo el plano de los vídeos que había hecho. Y vale, está muy bien, vale. Estaba muy feliz y esto era la polla. O sea, no tardó mucho en irse a la mierda todo eso. Y ya os digo que es raro ver ese contraste en que yo ahora mismo esté haciendo un vídeo así y que hace tres semanas estuviera súper feliz. Yo solo os digo, chicos, que vayáis a alertar en muchos sentidos, porque de verdad, la vida puede daros por culo en muchas partes y no os vais a enterar cuándo lo va a hacer. De hecho, es más, si no lo veis venir, que creo que en casi ningún caso se puede prevenir, pues mira, va a pasar. Y esto es lo que me ha ocurrido a mí, de hecho. Me ha pillado en un momento en el que no era capaz de poder arreglarlo yo por mí mismo. Y no solo necesitando ayuda me ha llegado... O sea, no solo he tenido que hacer esto necesitando ayuda, sino que es que ha habido un punto en todos los problemas que me han pasado en el que he tenido que suplicarla. Y eso ya, no sé, para mí, honestamente no he estado acostumbrado en una cosa, ni he estado acostumbrado en otra. He pasado una temporada que ha sido realmente mala. Y yo simplemente estoy deseando que todo esto acabe. Que simplemente ponga mi cabeza de vuelta en órbita por las cosas que me ocupan, que me entretienen, que me quitan, digamos, el tiempo. Porque es que es la mejor manera de definirlo. Las cosas que me quitan el tiempo. Estoy deseando poder volver a ellas y, mira, quizá dándolas un uso más razonable. Y quizá, pues, bueno, con un poquillo de cabeza entre medias sin volver a caer con lo que he vuelto... Bueno, con lo que ya he vivido, pero oye, queréis o no, chicos, estas semanas no estaba dispuesto a nada. Las semanas anteriores, no. O sea, no espero de ninguna manera, en absoluto. Y siendo las siguientes, no sé qué es lo que voy a hacer, chicos, porque pueden pasar de aquí dos cosas. Que yo vaya siendo optimista y me siga volviendo a meter la hostia del año con alguna cosa nueva que pueda pasar. O que simplemente siga normal, todo vaya de puta madre y, oye, esté recuperado en cuestión de un plus-plus. Además, el caso está en que no quiero exagerar tampoco mucho esto, porque, oye, es algo de lo que puedo salir perfectamente. Me va a costar mucho, me va a joder mucho más. Y ya veréis, de hecho, que durante los siguientes vídeos probablemente no se me note un tono súper agradable. O, quién sabe, oye, a lo mejor me cuelo. El día de mañana vienen un par de amigos, me lo paso genial con ellos toda la tarde y decido grabar alguna de esas partidas o alguna cosa así. Estando feliz de la vida. Pues ojalá ocurra eso, chicos. No sé hasta qué punto todo esto puede salir bien o puede salir mal, ya os lo he dicho. Pero tengo plena confianza en que, oye, yo tengo que dar el paso adelante. Ya he tragado muchísimas cosas y hay algunas que no voy a soportar, de verdad. Llegado a este punto hay algunas que no voy a soportar. Voy a ir por mi cuenta, voy a empezar a subir vídeos y mis cosas. Y esto es quizá una alegría, porque es algo de recobrar mi canal. Ya no por el hecho de quererlo recobrar, sino por que ya quiero empezar esa rutina. Que tengo ganas, que ya llega septiembre, coño. Y cambio un poco las cosas, queréis o no. En fin, simplemente lo que quiero hacer durante los siguientes días es más bien tirar por lo mío. No aceptar sugerencias de nadie en cuanto a nada. Y ya sabéis que con eso me refiero a cualquier cosa que me diga este aspecto de Graba tal mod, haz tal, haz esto. ¿Qué tal si esta es una partida tal? Mira, probablemente... Perdón. Acabe grabando la beta de Battlefield. Probablemente acabe grabando algunos mods de Grand Theft Auto. Probablemente me dedique a grabar también el capítulo 2 de Apocalipsis. Y lo gracioso es que todo eso voy a intentar hacerlo dentro de lo que cabe bien. Y lo que requiere mucho más trabajo voy a intentar hacerlo mucho mejor. Es algo que simplemente me complace. Me complace hacer las cosas bien. Que simplemente tenga esa clase de trabajos que se me puedan recordar. Oye, que dure en su temporada. Que al menos tenga algo que decir. Pues chicos, esto lo he hecho yo con todos los cojones. Lo que endó en 2016, vale. Proyectos editados de 30 horas para un canal de 60.000 suscriptores inactivos, cojonudo. O sea, no sé chicos, es raro. Simplemente ahora mismo estoy en una fase en la que quiero volver a con esa rutina. Y que quiero volver bien. O sea, no quiero cagarla en ese sentido. Y no quiero dejar que otras cosas me despisten porque no voy a ir a ningún lado con ellas. Dicho todo esto chicos, espero que no os haya dado tanto el tostón. Es algo que tenía que decir y es algo que, oye, veo bien realmente. Si no queréis ver este vídeo sabéis que, oye, es un vlog. Cosas interesantes que vaya a decir yo en los vlogs. Aparte de avisos de sagas que van a llegar dentro de dos años o dos meses. Pues nada, eso es lo que os digo chicos. Que es un vlog realmente. Es algo que me viene bien a mí. No creo que os venga bien a vosotros escuchar esto. Y mucho menos sabiendo que he podido pasar así por este estado, por esta forma, oye, por estas circunstancias. Simplemente no creo que os venga el todo bien. A mí me ayuda mucho hacer esta clase de cosas. ¿Cómo me va a ayudar poder seguir una rutina y poder, bueno, recuperar un poco las cosas que tenía antes de que todo se posee un poco a la mierda? Así que siendo así chicos, un saludo enorme a todos vosotros. Y de verdad, gracias a todos vosotros los que se hayáis metido en medio de, bueno, todo este asunto que ha pasado. Y hayáis intentado ayudarme. No quiero, por supuesto, que hagáis ningún comentario acerca de lo de la relación. Y esto yo lo habéis. Que sepáis que esto es agua pasada. No tenéis que meteros en donde no os llaman en ese sentido. Ya os lo pido yo expresamente. Si alguno tiene la necesidad de decir algo o hacer algo, no lo hagáis. Porque todo esto ya está cerrado. Todo esto ya va a su manera. Y no necesito que haya una horda de gente, independientemente sean niños, adolescentes o gente con algún problema, que vaya a tocar en los cojones a otra persona. Así que os voy a pedir eso seriamente. Ser un poco respetuosos con la gente, con cómo pasa. Y si no podéis hacer nada por evitarlo, simplemente intentar hacer lo que queráis en sentido de ayudar. No en sentido de perjudicar. Así que siendo las cosas como son chicos, yo os voy a avisar. Voy a empezar a hacer todo bien y, oye, quizá dentro de un par de semanas recuerde este vlog cuando haya hecho tal cosa o haya hecho tal otra o, bueno, simplemente esté un poco de mejor humor. Al fin y al cabo es, oye, esto es una pequeña ayudita para mí, la verdad. Así que un saludo muy grande a todos vosotros chicos. Ya sabéis que nos veremos en el próximo vídeo y, oye, estar atentos. Que me da que lo de la actividad vamos a ver un poco a YouTube, eh. Venga, anda chicos. Un saludo muy grande a todos vosotros. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo.